¿Tú te presentes en la congregación? ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Yo soy Thay, del refugio de David, Misión Oaxaca. Voy a leer el salmo tal y tal, para que las niñas aprendan a presentarse antes de presentar un salmo. ¿O algo? Bueno, ¿tu nombre? ¿Milta? Yo soy María Fernanda y soy sobrina de Víctor. De Víctor. Voy a leer el salmo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Les puede decir que eres tu sobrina de Víctor porque se robó a tu tía. ¿Cuánto dijo? Ajá, versículo 1 al 7. Está bueno. 5 del 1 al 7. Análaga a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmo. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rojo. Amén. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los vicios de su boca. Oh, vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él les llevó a nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Amén. Gloria a Dios. Le quiero agradecer a los hermanos del refugio de David por las cosas que mandaron aquí a Huataca y que gracias por el nervio. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, a ti te gustó, ¿no? Porque ya te estoy poniendo palabras en todo. No, sí, bien. Va a actuar el mío, entonces. Amén. Gloria a Dios. Todavía pongo.